Vale, beca. Este estadio me gusta. Ahora me dio un partido, creo que no puedes. Creo. Creo. No me ha dejado cambiar antes tampoco. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos. ¡Oh, Joel! ¡Joel, Joel, Joel! ¡Vámonos! ¡Adri! ¡Ay, que le intenté poner nada! Pero ¿habéis visto la jugada? O sea, ¿cómo me voy de la gente? Siempre con el mismo regate. ¡Dame más la cámara! ¡Atento, atento! Estoy viendo la jugada. ¡Oh! ¡Uff! ¡Casi la E! ¡Casi entra! Muy bien. ¿Cómo la corta? ¡Madre mía! Igual estoy fuera de juego. Vale. ¡Uy! Solo igual, ¿eh? A ver, control de Adrián. Pero... ¡Persión! ¡Perdóneme usted! ¡Defensa! ¡Juntos! Yo estoy en la izquierda, pero estoy en la izquierda. ¿Cómo se nota que yo en la vida real soy estoy en la izquierda? ¡Madre mía! ¡Se la paró! ¡Se la paró! ¡El taxi! ¡Aquí vamos! ¡El taxi! ¡Salimos! ¡El estufa funciona! ¡Me la suda! ¡Adiós! ¿Qué hago yo fuera del campo? ¿Aquí, aquí, aquí, aquí? ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Madre mía, la triangulación! ¡Sí, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí hay uno por el juego! ¡Metiendo cuerpo yo! ¡Estamos Joel y Joey metiendo! ¡Joel, Joel, Joel! ¡Aquí arriba! ¡Madre mía, Viti! ¡Mírame, mírame! ¡Viti! ¡Aquí! ¡Oh! ¡No, tío! ¡215 de 215 pases! ¡Vale, bien! ¡Aquí, aquí! ¡Pásame! ¡Yo, yo, yo! ¡No, me lo he dado! ¡Gol! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Era gola, fue! ¿Quién fue? ¿Quién se la mató? ¿Yo? Tío, yo tenía puesto a mi jugador con City y ahora tiene puesto Carrera, tío. ¡Eh! ¡De nada! ¡Eso me ha encargado yo! ¡Juegala aquí! ¡Eso es! Yo controla a los estos, tío. Más o menos. O sea, si les indico dónde ya tienen que pasar, a los jugadores y demás. ¡Y aquí yo! ¡Hostia, joder! ¡Eh! ¡Vamos, Joel! ¡Ojo! ¡Ya se ha quedado solo! ¡Joel, Joel, 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 Joel! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡A ver, Andai, atentos! ¡Vamos! ¡Come on, Y! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Que yo soy el único que no le ha dado pasada para ver el gol! ¡Uuuh! ¡Cómo definió, chaval! ¡Vamos, Adi! ¡No me haces! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Que eres mejor que Joel y Joel tiene más caridad, hijo de mi vida! ¿Qué? ¡Tócala! Que mi jugador tiene más valoración que el tuyo, un punto más, pero bueno. ¡Aquí, defensa! ¡Vena, buena! ¡Mírame, estoy solísimo! ¡Oh, Adrien se va solo! ¡Eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mierda, tío! ¡Atentos, atentos a ver la jugada! ¡Se viene el córner! ¡Vale! ¡Centro, centro, centro! ¡Yo! ¡Se cierra, se cierra! ¡Me cago yo dentro de la portería! ¡Nada, deja, jazas! ¡Joel, Joel! ¡Pues fuera el juego! ¡Es lo que haces! ¡Me cago en todo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vale, dónde estoy, tío! ¡Vale, bien, bien! ¡Buena, buena! ¡Buena, bien cortado! ¡Bien, bien! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Madre mía! ¡Qué calidad! ¡Con la máquina! ¡Uf! ¡La pillo, la pillo, la pillo, la pillo, la pillé, la pillé! ¡Tira, tira, tira! ¡Ay, Dios! Y le pega al defensa ¡Handicap en Glover Pro! ¡Ese ya puede ser muy lamentable! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, al medio! ¡El zurdo desde la derecha! ¡Se abre, se abre, se abre, se abre! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Tira! ¡Pensí que había sido un golazo! ¡Hostia! ¡Eso era la máquina, ¿no? ¡Sí! ¡Se lo indiqué yo que tirara! ¡Ya, en Viti! ¡Presionando ahí! ¡No, estoy un poco tomado por culo, tío! ¡O sea! ¡¿Qué haces ahí?! ¡Madre mía! ¡No, doctor, tío! ¡Me jodes las jugadas! ¡Pero, tío! ¡Es que eres amigo de su portero! ¡Sí, estás hablando un poco! ¡Ay, de jajaja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El pase! ¡Era el pase a la iniesta! ¡Es que te va a pariente ahí, el binomio! ¡Mira! ¡Joder! ¿Qué hace el gilipo ahí? ¡Tanquilo! ¡Mira qué balón, chaval! ¡Qué jugadita! ¡Aaah! ¡Me la llegas a dar! ¡Dios, el presión en el pase en corto! ¡A ver qué hace! ¡Está clarísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es fuera de juego, Viti! ¡Espera! ¡No quites la repetición si es la del frago! ¡Es que es muy gracioso ver a veces los jugadores dónde están! ¡No, no! ¡Es que lo de Víctor es increíble! ¡Atentos, golpeo! ¡No, eh! ¡Que estaba lo suyo! ¡Que estaba lo suyo! ¡Que estaba lo suyo! ¡Que estaba lo suyo! ¡Juegala con el da X! ¡Madre mía, Ibrahimovic! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Bien, Viti! ¡Tapa y el pase! ¡Eso es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la farsa! ¡Ah, que es humano el... ¡Vale! Que es... Digo que es un jugador, eh... El que está jugando... El portero, vale, vale, vale... Eso cambia mucho las cosas, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Es un poco bien jolido, eh... Solo... Puedes un poco, nada más, eh... Eh, por favor... ¡Ah, que no, que es uno que está jugando... ¡Venga! ¡Oye! ¡Estamos seleccionando dos de cualquier! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vamos, Adrián! ¡Corre! ¡Písala! ¡El único que se hace! ¡Penalti! 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 ¡Lo tiro yo, lo tiro yo, lo tiro yo! ¡Lo tiro yo! ¡Por favor! ¡Ponente lo tiro! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Se viene el penalti! ¡Se viene el penalti! ¡Se viene penaldri! ¡Penaldri! 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 ¡Lo tiro yo, lo tiro yo! ¡No, tío! ¡Lo tiro yo, lo tiro yo! ¡Lo tiro yo, él! ¡Que la falle y la recojo! ¡Que la falle y la reboto! ¡Que la falle y la reboto! ¡Y la marca! ¡Col, col, 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 col! ¡Que te mato! ¡Toma contra el palo! ¿Cómo he definido, chaval, mía? ¡Pas! ¿Y el portero es el asparto? ¡Cositi! ¡Mira, por lo menos sale Cositi ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, atletos! ¡Suscribiendo! ¡Atletos, centro! Oye, ¿y para salir yo por alto cómo hago? Esa es la duda que yo tengo. ¡Uh! ¡Combrerito! ¡Eh! ¿Se duerme la defensa aquí? ¿Aquí, aquí? ¿Estoy solísimo? ¡Adiós! 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 ¡Adiós, el pase! ¡La cojo yo! ¡La cojo yo! Vale. Que no, que me tropecé. Que no fue intencionado. Que fue que me resalé. Vale, vale. Me viene por mí. Yo me encargo. Yo me encargo. ¡No! ¡Y se me guarda! ¡Y se me guarda el botón de cuando la pedí! ¡Flipo! ¡Ah, que jode! ¡Ah, que jode mucho! Es que eso era gol ya. O sea, el pase que había ahí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cómo corta la defensa, chaval! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¿Cómo es con algo? Bueno, pues chaval, he cambiado. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, lo pone... Sale, Jorge 1, los defensas 1, tú 1, Viti 1, yo 1. ¡Eh, flipando! Venga, daz, venga, daz, le cracks. Yo le he dado. ¡Empieza con el portero! ¡Con el portero! ¡Con el portero! Quería hacer, pero no va a ser. ¡Y se lesiona a Viti! Sí, sí, cambio de juego. ¡Abre la banda! ¡Abre la banda, Adrián, tío! ¡Qué chico! Eh, 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 que me estaba haciendo ahí mi cuadrado, Messi. Y no sé de dónde ha salido. Atentos, marcando ahí a ese. ¡Al de rojo! Atentos, arriba. La pidió. ¡Me la pide a la espalda! ¡Uh! ¡Se va! ¡Qué bueno! ¡Vaya pase! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Me te la pide! ¡Eh! ¡Falta! ¡Me la pido! ¿Se cabrea mi jugador? Por favor. La tengo que tirar yo. La tengo que tirar yo, ¿no? La tengo que tirar yo, ¿no? No, no, no. Sí, 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 sí. Tú lo sabías. Yo lo sabía. Todo lo sabía. ¡Métela! ¡Juega! ¡Hostia, no! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Mira a los jugadores en la portería! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! Ahí es imposible que entre. ¡Poste! ¡Poste! ¡En serio! ¡Madre mía! No puede ser. Te dan todo el puto. ¡Arriba, Joel! ¡Crosmar Challenge! ¡Crosmar! Toda la cruzeta, tío. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! No, tío. No sois impacientes. No, a tirar, ¿eh? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? ¡Fuera! ¡Madre mía! Yo tendría que estar ahí. Tendrías, pero no estás. Ahí estamos. ¡Ábrela! ¿Qué haces? ¿A qué la pides cuando estás detrás de uno? ¡Ay, se tira en plana! Te voy a poner al balón, pues nada. Nada. Tío, que no sé. ¡La gala, huevo! ¡El pelo zanahorio! ¡El pelo zanahorio! ¡El pelo zanahorio! ¡El pelo zanahorio! ¡El pelo zanahorio, tío! Pero mira, mira. ¡Pero que va a ser jodidísimo, tío! Pero si va a medio kilómetro por hora, tío. ¡Ale, aquí! ¡Es jodidísimo, sabes por dónde tirarte y demás, tío! ¡Ay, Dios! ¿Quién se me ha cruzado, tío? ¡Buena, buena, buena, buena! Vale, aquí hay que evitar que nos tiren, porque atrás no estamos muy sólidos. ¡Mírame que solísimo estoy! ¡Había que probar, había que probar! La verdad es que sí. Joder, si nos marcaron ellos una así, ¿por qué nosotros, no? Hombre, porque el portero... ¡Eh, qué hago yo ahí! ¡Ya, Víctor, ¿qué haces? ¡Víctor, sin Víctor, sin Víctor, está reventado! ¡Real Lajdris, tío! ¡Madre mía! ¡Estoy reventado! ¡Buena, buena, buena! ¡La pillo, la pillo, la pillo, la pillo! ¡Ole, qué control hay disto! ¡Juega, la juega, la juega! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Corre, Víctor! ¿Qué haces aquí, hijo? ¡No sé si está en fuera de juego, a ver! ¡Ahora aquí! ¿Pero que no está más en fuera de juego, eso tonto? Tú algo te la di. Ah, vale. Igual no confundí la mía culpa. ¿Os habéis fijao? Le dice algo Jorge, se pone ahí... ¡Tochungo, tómalos a reprimir! Le digo algo yo, y le dice... ¡Vale, pues ya he ido! ¡Vamos, Joel! ¡Joy! ¡Corre! ¡Corre, por Dios! ¡Corre, Víctor, salda ahí, gilipollas! ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Me tiró! El de... ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues nada, parezco Ronaldinho. Ahí me hago una jugadísima increíble al palo. Eh, por favor, Viti, chal, chal... Pero, Viti. Sí, 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 sí. Vale. ¡Vamos, Adri! ¡Y la para! Ese controla ya. Vale, aquí, aquí. Fuera del área. Se cierra, se cierra, se cierra. Y se corta. Adiós, la contra. Tranquilos, tranquilos. Estoy yo en portería. Tranquilos. Tranquilos, estoy yo en portería. Eh, yo no estaría muy tranquilo. Bueno, en la vida real no. Feliz, tranquilo. No. ¡Uh! ¡Lo que le habéis! Aquí, mira, triangulazo. Tío, por alto. Teníamos la jugada hecha. No, es que me la da ahí un paso al hueco, hecho en la mierda, pero bueno. Pero bueno, a ver, he pasado. Pero tú, ¿qué vas a pasar? ¿Qué pasó? Se ha lesionado, que sí. ¡Dásela, Adri! ¡Dásela, Adri! ¡Dásela, Adri! ¡Dásela, Adri! ¡Dásela, Adri! ¡Dásela, Adri! ¿Qué haces? Ha salido bien, ha salido bien. ¡Me cae la boquita! ¡Tío! ¡Corre, Adri! ¿Pero cómo quieres que corras? Estoy muerto. Eso también. ¿A qué pasa? Tengo fuerzas para hacer esto. ¡Lo vale! Joder, es que es la máquina, no es el jugador. Ah. Claro que sí. No, es que lo tiene seleccionado en cualquiera y por eso puede. Ah, vale. Que aparece todo el rato su nombre. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostia, tío! ¡Qué jodidísimo parar un puto gol! ¡No me jodas! Pues nada, ha tomado por culo todo lo que hemos hecho en el partido. En cinco minutos se nos ha ido a tomar por culo. Mira. ¡Hala! Como en Gran Madrid el año pasado. ¡Hala, Ujía! Tío, que pensé que llegaba. Dame la atrás, que voy a marcar yo. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira, mira! ¡Tú, tú, tú, tú! Ahí está. ¡Hostia, vaya pasi! ¡Uy, yo, yo! Adiós. En este momento tendrías que salir, pero no sales. ¡Yo! ¿Qué dices? ¿Qué hacéis? ¡Se tiró! ¡Madre de Dios! ¡Ve ti! ¡Hala! Me puse nervioso, dice, y no tenía a nadie al lado. Tranquilos, hombre, tranquilos, hombre. Tranquilos, dice el crack. Sí, claro, tranquilos, estoy yo muy tranquilo. ¡Aquí, aquí! ¡Toma! ¡Hala! Al que más gente tiene a los lados. Así me gusta. ¡Toma! Pásamela, gol seguro, si me la pasáis. ¡No, no, la meto! ¡La meto! ¡No! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Fíjate! ¡Vamos, Víctor! ¡Tío! ¡Víctor! ¡Se estoy aquí arriba, así yo no estoy! ¡Me lo... ¡Pues como tú! ¡Eh, mentira! ¡Hostia! ¡Ten cuidado que habrás hecho mucho! ¡Eh!